Bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho